Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy el señor youtube y en este video te voy a mostrar Algunos comandos Dos, bueno dos comandos nada mas Bueno, recuerden que para abrir estos comandos Vamos a ir a windows y vamos a escribir aquí en la barra de búsqueda Le vamos a poner ejecutar Le damos enter y nos aparece este cuadrito Y escribimos esto que esta aquí, que dice cmd Y le damos aceptar Y bueno, son dos comandos muy sencillitos El primero se llama vol Es un disco que muestra el volumen del disco Vale, entonces vamos a escribirlo Vol, ahí esta, así lo vamos a poner, ya vieron Vol, le damos un enter Y aquí nos aparece el número del disco Bien, nos pone el volumen de la unidad C, S o S El número de serie del volumen Y aquí nos aparece el número de serie Ok, pues vamos con el segundo Ok, el segundo comando se llama ver Y nos muestra la versión de windows Ok, son comandos con los que vamos a empezar Pues únicamente sencillitos Entonces lo vamos a escribir así, ver Así tal como está, ya vieron Ahora le damos un enter Y bueno, aquí nos pone Microsoft Windows Y la versión de windows es 10.0 Sale, así que nada Nada mas fue eso Vamos a empezar con comandos pues así Nada mas comandos pues pequeñitos Comandos sencillos Si Así que Nada Pues esto es todo por el día de hoy Espero que te haya gustado Los comandos te los voy a dejar en la descripción del video Para que los puedas aplicar en tu computadora Y bueno, pues esto sería todo Yo soy el señor YouTube Nos vemos Hasta la próxima Adiós